¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy creo que he subido un vídeo por error, estaba haciendo una prueba para emitir en directo. ¿Por qué? Porque me he comprado una capturadora, porque para mí es inadmisible que no pueda hacer yo un directito para mis panas de hora y media a dos horas jugando al FIFA 20, terminando ese modo carrera que no ilusiona a nadie. Así que he decidido dejarme 90 lereles ahí en la capturadora para que encima no se me vea en 4K, que me han engañado los chinos, chavales. Así que nada, quería traeros este vídeo también, porque está hablando mucho de Sergio González y su continuidad o no en el Real Valladolid. Que si el club ha llamado a Pochettino, a Heinkes, a Roberto, el de Oliver y Benji. Que si el técnico cuenta con el apoyo de la afición del club, de Miguel Ángel Gómez, de la directiva, de Ronaldo Nazario, de todos. Bueno, pues yo he querido saber qué pasó con Sergio González en el español, por qué le echaron, si se está repitiendo la historia. Para eso tenemos un invitado de honor. Bueno, tenemos con nosotros a Javier Alfaro, periodista de Mundo Deportivo y que conoce mucho del español y sobre todo de Sergio González. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Predispuesto a defender a Sergio González, ya te lo digo. Ya te digo yo también que se le critica mucho desde Valladolid, así que vas a tener trabajo. Sí, sí, no, bueno, está claro que la temporada no ha empezado todo lo bien que podría, ¿no? Pero ya te digo, Team Sergio, ¿eh? A ver, lo primero que te quiero preguntar es, tú que sé que también sigues un poquito el Valladolid y sigues sobre todo primera división, ¿qué te está pareciendo este inicio de temporada del Real Valladolid con Sergio González a los mandos? Bueno, el inicio de curso no es bueno, no nos vamos a engañar. Todavía no ha ganado el Valladolid y sí que es verdad que cuando empezó la temporada y miras las diferentes plantillas de primera, cabía esperar que probablemente el Valladolid podía tener una de las cinco o seis más flojas, siendo realistas, que podía estar en ese peligro de caer a la zona baja. Pero tan mal como ha ido este inicio de curso, no. De hecho, el último partido frente al Huesca rasca un punto, rasca un empate, pero la sensación que tienes es la de que el Valladolid no se siente cómodo en el partido, va a expensas de lo que hace el Huesca y que el Huesca le supera, ¿no? Creo que por ahora un rendimiento bastante más bajo de lo que cabe esperar del equipo de Sergio. Yo soy de los que piensan, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que todo lo tuyo se ve peor desde dentro. No sé cómo se ve la figura de Sergio González como entrenador desde fuera, si realmente está haciendo un milagro con este Real Valladolid o no, porque yo creo que siempre desde dentro de nuestro club somos un poco más exigentes y yo creo que desde fuera la figura de Sergio puede estar valorada de otra forma. No sé si tú tienes una valoración diferente o piensas como la gente de aquí. Mira, desde fuera, desde la distancia sí que se percibe que lo de Sergio en el Valladolid es un milagro, que ya lo fue el hecho de lograr el ascenso en aquellas diez jornadas, pues que realmente casi nadie esperaba, ¿no? Que el Valladolid se metiese en aquella lucha. Ascienda primera y con una plantilla, pues, y que me perdonen, ¿eh? Que sé que tienes muchos seguidores de Valladolid, pero con una plantilla limitada se logra la percibida. Es limitada, es limitada, ¿eh? ¿Era limitada o no se le había sacado todavía mucho provecho con Luis de San Pedro? Claro, se logra la permanencia y además de forma, pues, sin sufrir en exceso, ¿no? El año pasado el Valladolid tampoco tiene aquellas penurias. Yo sé que te seguía a ti y sí que estabas por momentos nervioso de que como que había que ganar este partido y tal. Y mira, te lo dice alguien que sigue la información del español y pensaba, bueno, si le digo que en el español todavía pensamos que se puede salvar, es como para pensar que está loco. Pero sí que se ve, que a mí sí me parece un milagro, pero a la vez también, bueno, esta segunda temporada sí que tiene, el Valladolid tiene que dar un paso al frente, ¿no? Y tiene que intentar luchar por algo más. ¿Qué ocurre? Como lo veo yo, creo que la plantilla no se ha reforzado a lo necesario para dar este paso. Repasando un poquito salidas y entradas de este mercado de fichajes en verano, yo diría que el Valladolid es un poquito peor plantilla que la del curso pasado. Entre otras cosas porque han llegado jugadores que quizá el técnico no quiere. A mí me da esta sensación con futbolistas como, pues qué sé yo, Roque Mesa, a mí no me encaja, ¿no? Con el plan de juego de Sergio. Respecto a Weisman, no sé cómo lo pronunciáis correctamente. Yo el primer día Weisman, pero me han dicho que es Weisman, así que lo pronuncio Weisman. Y con lo que es de Roque, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que Roque no es del perfil de Sergio González. ¿Dónde pones a Roque Mesa en el tipo de juego que desarrolla Sergio González? ¿Qué lo pones? ¿En el doble pivote? Se queda corto, ¿no? En cuanto a lo que hace Roque Mesa, pues es más de balón que lo pones en la media punta. Quizá también prescindir de un delantero con ese buen rendimiento que le había dado el 4-4-2 a Sergio. Tampoco. Weisman parece un buen jugador, pero por lo que sea, lo estamos viendo en las últimas jornadas, Sergio no lo utiliza, o cuanto menos no como plan principal. Parece que no acaba de encontrar esa asociación con Sergi Guardiola como por momentos sí, por ejemplo, tenía Nesunal, ¿no? No sé, creo que el equipo, a pesar de que los nombres hacían indicar que sí que iba a ser una mejor plantilla, veo al equipo peor de lo que lo veía el año pasado. Quizá menos compacto, tiene menos claro lo que tiene que hacer y, en definitiva, o cambia el rumbo, o es inevitable que el Valladolid acabe sufriendo mucho este curso. ¿Es alguna similitud en lo que le está pasando a Sergio en el Real Valladolid con lo que le pasó en el español para terminar siendo despedido? Mira, las veo en cuanto a las expectativas, porque lo que sucedió en el español es muy claro. El primer curso de Sergio, después de estar en el filial, sube al primer equipo y el primer año es un milagro, ¿no? Es casi fantasía. Llega a la semifinal de la Copa del Rey, en la liga está cerca de los puestos europeos, acaban de meterse en la lucha, pero no está luchando por la permanencia. Y cuando llega el verano, ¿qué ocurre? Que ese equipo se debilita en exceso. A diferencia de lo que decíamos, ¿eh? Que el Valladolid, en cuanto a nombres, parecía que se iba mejor. Aquí no. Aquí cuando tiro ahora de memoria, pero aquel verano se marcha del español Kiko Casilla, se marcha Lucas Vázquez, se marca Cristian Estuani, se va Sergio García, que era más de medio equipo. Y sí que es cierto que llegan Marco Asensio, creo que el último día de mercado, uno de los últimos días de mercado, el Marco Asensio que sale del Mallorca, ¿eh? Del Mallorca, correcto. Un futbolista talentoso, pero un futbolista muy joven. Llega también Gerard Moreno, pero insisto, no el Gerard Moreno de la actualidad, un Gerard Moreno que en el Villarreal no querían. Entonces el equipo se debilita mucho y sin embargo a Sergio se le pide lo mismo o más. Parece que el español no podía estar en la lucha por el udire el descenso, tenía que estar ya luchando por Europa. Se va también, me he dejado, se van a Eric Bailey y se lo venden ya el primer año. Cuando llega el verano se van Héctor Moreno, Diego Colotto. Se van los dos centrales y fichan a Enzo Rocco, si no me equivoco, ya la he quedado de memoria, y a Michel Ciany, bueno, futbolistas por debajo de lo que se había ido. Sin embargo, siendo un técnico de la casa, siendo un mito del españolismo, se le pide que consiga lo mismo o más que el año anterior. Entonces para mí sí que hay similitudes en cuanto a la expectativa. Entiendo que ahora el Valladolid, el aficionado del Valladolid, después de no haber sufrido un exceso en el curso pasado, pues tiene ilusión por algo más. Y a lo mejor no tiene esta percepción de que el Valladolid este año puede estar en la lucha por el descenso y sufriendo como no lo había hecho el curso pasado. Por eso, para no enrollarme, te digo, sí, con el español tiene similitudes. Yo creo que sí, y aquí fue una losa. La expectativa, por encima quizá de lo que era realista, es lo que acabó con Sergio despedido del español. Aquí quizá lo que yo creo que le está haciendo más daño a Sergio fueron unas famosas declaraciones de Ronaldo en las que decía que esperaba que en más o menos cinco años el club pudiese estar peleando por colarse en puestos de Champions League. Yo entiendo que es una presión enorme para un entrenador y para una plantilla que se ha podido renovar más o menos, pero al fin y al cabo acaba siendo un poco la expectativa esa de la que estabas hablando, que ha pasado Sergio, de conseguir un ascenso a que tu presidente te diga que en unos cinco años espera dar un salto de calidad como para estar en Champions League. Te quiero preguntar también, Javi, porque es una de las cosas que más se le está echando en cara a Sergio, el estilo de juego, que es demasiado defensivo, que no propone casi fútbol. ¿Qué pasó en el español? Bueno, pues similar, ¿no? Al final yo creo que Sergio es un técnico muy consecuente con lo que tiene y parte de la premisa de que si no puedes ganar, lo primero es no perder. Lo primero es la solidez defensiva y ser un equipo compacto y ser un equipo incómodo para el rival. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Que, pues por ejemplo, en el español eso tampoco se percibía del todo bien, ¿no? Y incluso recuerdo declaraciones de futbolistas como Burgui que se quejaba, ¿no? De que el equipo estaba debajo de lo esperado. Burgui, oye, que me perdone, Burgui. Tampoco su carrera futbolística no ha dado como para aquellas quejas, pues creo que prematuras, ¿no? Sí, tenía futbolistas como Marco Asensio, que parecía que tenía que proponer un poquito más, y era un fútbol más defensivo. Bueno, pues mira, volvemos a lo mismo. Si hablamos del Valladolid actualmente, yo haría la pregunta al revés. ¿Consideramos que el Valladolid tiene plantilla como para ser dominante en la mayoría de los partidos de la liga? Yo creo que no. Yo creo que se va a encontrar más con escenarios en los cuales esté a expensas del rival que no lo contrario. A partir de ahí, el entrenador crea un plan de juego, y Sergio, por ejemplo, pues más defensivo, ¿no? Más destructor que constructor. ¿Que el aficionado quiere otra cosa? Bueno, hay que valorarlo porque, te digo una cosa, para equipos como mira, por ejemplo, el español del año pasado, eso acaba siendo un problema. El intentar rendir o proponer por encima de tus posibilidades, te hace meterte en un lío, y a la larga puede ser un problema. Ahora bien, está claro que si eres el Valladolid, ver partidos como comentábamos el del Huesca, pues tampoco gusta, ¿no? Porque consideras que quizás el Huesca no tiene como para dominarte como lo hizo, pero ya te digo, complicado, ¿eh? La gestión de vestuarios de Sergio es algo que se está cuestionando también mucho desde el apartado del aficionado, porque Sergio, es evidente, tiene un esqueleto, tiene un tipo de equipo con unos jugadores titulares que les cuesta mucho salir de la titularidad, que cuentan con la confianza del técnico, y que apenas los que están en el banquillo están teniendo mucha confianza, o eso es lo que se cree desde la parte de la afición del club. ¿Cómo gestionaba los vestuarios Sergio en el español? Bueno, sin conocerlos en tres hijos, pues mira, te hacía referencia ahora a aquellas declaraciones de Burgui, ¿no? Parece que ahí sí que había un pequeño déficit, que quizás no todo el vestuario estaba del todo contento, ¿no? Con la gestión, o eso es lo que se desliza. A partir de ahí, lo que está sucediendo en Valladolid, no conozco, ¿no? Lo que estará pasando, pero sí te puedo hablar como opinión. A mí, por ejemplo, hay futbolistas que en el Valladolid están teniendo pocos minutos, que creo que deberían tener más. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, Quique Pérez me parece un buen futbolista, ¿no? Como para sentar a otros. Anuar, Anuar se fue del Valladolid y a mí me sorprende, ya te digo, desde la distancia, me sorprende que no tuviera hueco. A partir de ahí, ¿cómo gestiona el vestuario? ¿Cómo gestiona los minutos? Entonces, no me veo en la capacidad de poder aseverarlo, pero sí creo que pudo ser un problema en el español, ya te digo, porque habían declaraciones de ciertos jugadores que no parecían estar del todo con el técnico, pero, oye, lo desconocemos, ¿no? ¿Tú crees que el aficionado del español se arrepiente de haber dejado marchar a Sergio? Yo creo que buena parte del aficionado del español, sí. No te sabría cifrar en un 60, 70, 80%, pero desde luego considero que sí. En su día sí que habían incluso ciertas críticas desde parte de la afición, pero mirad, te lo pongo muy claro, después vino Constantín Galca, no mejoró ni mucho menos el rendimiento de Sergio González. Empezó entonces la época también de Chen Janssen, luego accionariado, y se entiende que con una capacidad económica superior, como se ha visto con los años. Y bueno, pues mira, yo te hablo desde la percepción de un aficionado, como lo soy, además, y creo que me hubiese gustado ver el español que luego fue de Quique Sánchez Flores, aquella capacidad económica. Me hubiese gustado dársela a un técnico como Sergio González, todo un mito del españolismo, y que no disfrutó de eso, disfrutó de carencias, de penurias, y sin embargo, las primeras de cambio, cuando la cosa no fue todo bien, recordar que a Sergio González se le destituye sin estar en zona de descenso, pues sí que le queda, al aficionado del español en general le queda esa sensación de que a Sergio González en el español se le debe una. Bueno, Javi, y como invitado al canal, vas a despedir tú, lo siento mucho, vas a tener tu minuto, vas a decir lo que tú quieras, despide la manera que quieras, tú y haz la cámara. Yo, oye, esto no está hablado, esto no está preparado, pero yo... No está hablado, no está hablado. Al que haya llegado aquí de rebote, le pido que se haga... No se me da bien, pero suscríbete, dale a la campanita, todo esto que se dice de este mostrenco, como él mismo dice, el entendimiento. A mí también me llama la atención, no somos de números, pero yo creo que este canal tendría que haber crecido mucho más ya. Bueno, bueno, bueno. Utilizo este minuto para eso, para hacer un llamamiento, que el que haya llegado hasta aquí no pierda la oportunidad de continuar viendo alguno de San Juan Alicia. No, 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 no Gracias por ver el video.